Mujer, Mujer Tu nombre me encanta a mí y al corazón Tú me has robado la paz del alma, entrégame tu amor Ya no me hagas suspirar, mira que te amo y te adoro sin cesar Tú me has robado la inquietud del alma Tú me has robado la paz del corazón, entrégame tu amor Ya no me hagas suspirar, mira que te amo y te adoro sin cesar Tú me has robado la inquietud del alma, entrégame tu amor Tú me has robado la paz del corazón, entrégame tu amor Ya no me hagas suspirar, mira que te amo y te adoro sin cesar Tú me has robado la paz del alma, entrégame tu amor Ya no me hagas suspirar, mira que te adoro sin cesar Tú me has robado la paz del alma, entrégame tu amor Tú me has robado la paz del alma, entrégame tu mamá y te adoro sin cesar